Vamos a proceder a leer la siguiente noticia que viene publicada en la página 14 del diario El País. Dice lo siguiente, Raúl Romeva garantiza a los funcionarios que no tendrán que desobedecer. La Central Sindical de Trabajadores Públicos reivindica su papel cohesionador. Bueno, Gabriel, aunque esto sea... Tú esa materia la podrás resolver con seguridad, pero es que el planteamiento de entrada, para alguien que no es un expedista en la materia, como es mi caso, parece verdaderamente disparatado. ¿Cómo va a garantizar Romeva que los funcionarios, de los cuales él piensa hacerse cargo frente al Estado Central, no se vean obligados a desobedecer a una u otra autoridad? O sea, pongamos un caso elemental, sencillo. La Guardia Civil llega para detener en el Palacio de San Jaume a don Arturo Mas por sedición. Don Arturo Mas llama a los Mossos de Escuadra para que le defiendan. El Mossos de Escuadra en cuestión, que es un funcionario, tiene dos posibilidades. O dice, no obedezco al señor Mas y se quita de en medio para que lo detengan. O obedece las órdenes del señor Mas y se lía a tiros con el Guardia Civil que viene a detener al señor Mas. Se debe entender que según el señor Romeva, los mozos de Escuadra estos, que se lía a tiros con el Guardia Civil, obedeciendo a la orden del señor Mas, no comete una violación de su condición de funcionario del Estado. Sí. Realmente ha planteado el tema que no los juristas, todo el mundo sabe que la obediencia debida no disculpa del delito. Claro. Si alguien comete un delito y dice que se lo ha ordenado a su superior, muy bien. Muy bien, pues vale. Pues al superior le caerá también lo suyo. Y él tendrá un atenuante. El hecho es que Romeva miente descaradamente, engaña a los funcionarios destinados en Cataluña, diciendo que no tendrán que desobedecer. Ah, no, esto es más grave. No le dice que no tendrán responsabilidad si no se obedece, sino que no tendrán que desobedecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque carecen de decisión propia, ya que la decisión es de Romeva. No, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Es mucho más profundo. Este es uno de los sabios. Es uno de los que estará en el comité de sabios para hacer el libro. Para hacer el libro. Porque ha distinguido diciendo que el asunto no es jurídico, ni es de ley. Es puramente político. Ya verás lo que dice. De donde se deduce que lo político no se atiene a criterio jurídico. Claro. Según Romeva, los trabajadores públicos, es decir, que trabajan en el Estado. Sí, sí. Bueno, trabajadores públicos, quedarán al margen de cualquier actuación o represalia. Lo cual significa que se irán a su casa. Quiere decir, usted queda al margen. Quiere decir, usted queda al margen. Porque, insistió, se trata de un conflicto político que no debe judicializarse. Fíjate, qué atrasado mental. Tal como un proceso político no va a judicializarse. Pero es qué atrasado mental que cree que los responsables son ellos. Es igual que Arturo Mas dijo al fiscal. No busques responsables. Yo me hago responsable del 9M. Eso es yo. Pues está igual. Dice, no os preocupéis. Esto es un proceso político. No es jurídico. No se va a judicializar. Y si se judicializa, nosotros somos los responsables. Los políticos. No los funcionarios. Eso es lo que ha querido decir. Bueno, hay otra noticia dentro de esta que tiene cierta relación. Y es que la central sindical independiente de funcionarios, algo ha dicho. Y se refirió ayer a este asunto de Romeva al entregar un galardón al presidente del Congreso, Jesús Posada. En una nota, esta central sindical ensalzó la labor cohesionadora de los funcionarios de los sindicados. Muy bien, ¿de acuerdo? De los funcionarios. Pero sin saber. Yo me acuerdo aquí, nunca mejor traído, que esa labor cohesionadora, pues no es verdad. Porque Hegel, en la filosofía del derecho, dice algo que tampoco es verdad. Pero viene de Hegel. Y es muy parecido. Dice Hegel. El funcionario público es el trabajador más feliz de la sociedad porque realiza a la vez el bien público por ser funcionario del Estado y su bien privado porque cobra un sueldo. Estas son las palabras literales de Hegel. Este Hegel, este Romeva y estos sindicatos, pues imitando a Hegel, dicen que tienen una labor cohesionadora de los funcionarios porque, claro, están realizando el bien público, el bien del Estado. Porque el bien público son funcionarios del Estado. Cuando se están cuestionando elementos fundamentales como la unidad y la vertebración de España, debemos recordar que los empleados públicos somos un elemento cohesionador del Estado. No es así, que lo prueben, que lo prueben los sindicatos. Pues que prohíban a todos los sindicatos, a los catalanes, si es que tienen fuerza alguna, que salgan a la calle a protestar contra el sexisionismo, contra los separatistas. Son cohesionadores, que cohesionen. En todo caso, como jurista, tú, Antonio, eso sí puedes responderlo con claridad. Un funcionario catalán que desobedezca una orden del Estado español. Si desobedece una orden del Estado español, que puede ser expulsado, perde la carrera, gravísimo. En todo caso, comete una infracción tipificada, clave. No lo disculpa para nada que esté obedeciendo a su jefe. Pues eso sí conviene que lo sepan todos los funcionarios catalanes. Pues esto es lo que había que decirle a los funcionarios. Que se están jugando su condición funcionarial. El PAN y su familia. Se están jugando perder el empleo que tienen. Si siguen las consignas. Y que esto es completamente independiente de cualquier tontería que pueda decir el señor Romeva. Bueno, que el señor Romeva sí. Y las tonterías que dice también el sindicato este. Que dice que los empleados públicos trabajamos para la igualdad de todos los españoles. Ah, es que entonces no hay un solo empleado público que esté trabajando para Cataluña independiente. Pues si está lleno. Vivan donde vivan, dicen los trabajos españoles. Mira, que yo sepa, cuando la payasada aquella del pseudo-referéndum con cajas de cartón, solamente ha habido una directora de instituto, que se negó a abrir el instituto. Bueno, pues... Una. Sí, me acuerdo, me acuerdo de ella, sí. Sí, que ha venido en la televisión y despertó, es verdad. Pero estos sindicatos son unos vendidos corruptos. Si es que están diciendo las primas palabras del gobierno, que son ellos, son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho. Insistió el sindicato. Pero que son propagandistas de quién. Bueno, en todo caso que quede claro, que todo funcionario en Cataluña, que desobedezca un mandato del Estado, puede encontrarse legalmente de patitas en la calle al día siguiente. Correctamente. Oye, eso prescindiendo de su colaboración a la comisión de un gravísimo. No, no, eso ya aparte de las responsabilidades penales. Penales, aparte. Que sigue órdenes superiores. ¿Acaso no conoce su deber de respetar la Constitución? Bien, pues nada más. Con esto hemos terminado uno de los comentarios más jocosos que yo recuerdo haber tenido nunca aquí en la radio. En vísperas de las grandes tristezas, riámonos un poco. Y gracias, Gabriel. Gracias a ti, Antonio. Porque contribuyen mucho a nuestras risas. Más vale. Más vale.